Me abandonaste Y olvídate de mí, olvídate de mí, olvídate de mí sin piedad Yo no te olvidaré, ni con la muerte, así es la vida, así es el humano corazón Fuiste de mi impávida inclemente, mas sabelo muy bien que esta pasión No ha de arrastrarme hasta ti, ni con la muerte No iré detrás de ti, no iré detrás de ti Yo no iré detrás de ti, aunque muera de amor No iré detrás de ti No iré detrás de ti, aunque muera de amor Fuera de amor Florecita mal querida, eres tú mi desencanto Sin embargo no le explico, el por qué te quiero tanto Mal querida flor de espina, un cerito mañanero Un misterio hay en tu vida, explicarme yo no puedo Yo no sé si es vanidad, es amor, lo que sientes en tu pecho O el astillo te consume, y nublado entendimiento Mal querida flor de espina, blanca como el alabandro En el negro de tus ojos, se murieron mis quebrantos Música Música Yo no sé si es vanidad, es amor, lo que sientes en tu pecho O el astillo te consume, o el astillo te consume O el astillo te consume, y nublado entendimiento Mal querida flor de espina, blanca como el alabandro En el negro de tus ojos, se murieron mis quebrantos Música Si te late mucho, mucho el corazón Y al no verme crees que el mundo se ha acabado Si te falta poco a poco la razón Es seguro que ya te has enamorado Si el desvelo roba tus sueños de noche Y la ansiedad es tu cruz durante el día No hagas caso, no sostengas el reproche Que el amor se verifica en su agonía Música Lo sé todo, porque yo también Vivo sin paz y sin calma Y en resumen, pensándolo bien Es que te quiero de alma Es que te quiero de alma Música Es que te quiero de alma Música 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 Y tú tendrás también Si olvidas corazón Una luna vestida de mujer Música 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 Si sabes que la luz es incocable Si el viento me acaricia y no lo ves Si sabes que su amor es imposible para ti Por Dios Por Dios no insistas más Por Dios no insistas más Olvídale Cada flor Tiene su mariposa Todo astro Su estrella con su luz Y tú tendrás también Si olvidas corazón Una luna vestida de mujer Y tú tendrás también Y tú tendrás también Si olvidas corazón Todo mi amor Todo mi amor Vamos a juntar nuestro destino Y tú tendrás también Y no nos acobardemos, que a lo mejor yo soy tuyo y tú eres mío, y no lo sabemos. Vamos a vivir de esta pasión, que me atormenta cada día, que yo te juro ante Dios y por mi amor, quererte toda la vida. Si hay un algo que te impide este amor, ten confianza y dime la razón. No me interesa tu ayer, si yo también tuve un querer. Vamos a vivir nuestro romance, vamos a vivir nuestra pasión, que mi alma ya no aguanta tanta desesperación. Si hay un algo que te impide este amor, ten confianza y dime la razón. No me interesa tu ayer, si yo también tuve un querer. Vamos a vivir nuestro romance, romance de amor. Vamos a vivir nuestra pasión, nacida del corazón. Que mi alma ya no aguanta tanta desesperación. Que mi alma ya no aguanta tanta desesperación. Tú me acostumbraste a todas esas cosas. Y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil, llegaste a mí como una tentación para llenar de ansiedad. Mi corazón, yo no concebía como se quería en tu mundo raro. Y por ti aprendí. Y a veces me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Yo no concebía como se quería. En tu mundo raro, en tu mundo raro, y por ti aprendí. Y a veces me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? No sé por qué te quiero, ni sé por qué te adoro. Comprendo que tu amor no es para mí, comprendo que tú no me quieres. Y yo te sigo amando, creyendo tus mentiras. Y así vivo aferrado a tu nación, sabiendo que serás mi cruz. Una cruz que como Cristo llevaré, sufriendo y siempre resignado. Eres tú como el calvario de un amor que nunca se podrá olvidar. No sé por qué te quiero, ni sé por qué te adoro. Sabiendo que tu amor no es mi dolor, sabiendo que serás mi cruz. Una cruz que como Cristo llevaré, sufriendo y siempre resignado. Eres tú como el calvario de un amor que nunca se podrá olvidar. No sé por qué te quiero, ni sé por qué te adoro. Sabiendo que tu amor no es mi dolor, sabiendo que serás mi cruz. No sé por qué te quiero, sabiendo que serás mi cruz. La culpa será tuya si fracasa este amor, la culpa será tuya. Por tanta incomprensión, por tanta incomprensión. ¿Qué más puedes pedirme si todo te lo di? Sí, injusto es que me pagues con hacerme sufrir. La culpa será tuya por no saberme amar, lo que hoy me estás haciendo lo tendrás que pagar. Si un amor tan inmenso llegara a terminar, la culpa será tuya, tuya y de nadie más. La culpa será tuya si fracasa este amor. La culpa será tuya si fracasa este amor. La culpa será tuya por tanta incomprensión. La culpa será tuya si fracasa este amor. La culpa será tuya, tuya y de nadie más. La culpa será tuya, tuya y de nadie más. La culpa será tuya, tuya y de nadie más. Por culpa de los senos, por no saber pensar, dentro de mi alma llevo un eterno penal. Ay, qué triste es perder una bella ilusión, cuando es amor sincero que sabe comprender. Junto con su partida, junto con su partida se fue mi corazón, se llevó mi alegría y parte de mi ser. Muro todo el **** muro todo el 10 o talkarde mi xBoy desde que la perdí corporation hitz muro porque en la piel y ya no está conmigo ¿qué me importa la vida? Ay, si ya no soy feliz, ay, si me faltan sus besos y su dulce cariño. Todo llegó en mi alma desde que la perdí, todo porque la quiero y ya no está conmigo. ¿Qué me importa la vida? Ay, si ya no soy feliz, ay, si me faltan sus besos y su dulce cariño. Yo brindo desde mi mesa, que ya brinde con ellos. Quiero brindar por mi pena, quiero dar mi despeño, aunque yo brinde con quien quiera. Brinda con ellos, brinda mil copas. En cada copa que brindes van mis besos. Brinda con ellos, brinda con ellos, por darme celos, por darme celos. Que yo brindaré también por tu despeño. Cuando borracha, cuando borracha, por darme en cara, por darme en cara. De entregués, embarazos de otro, por jambrillo. Yo sé que el despeño a ti, a mí nos mata, que sin calajarra, ¿qué más te quiero? Yo sé que el despeño a ti, a mí nos mata, que sin calajarra, ¿qué más te quiero? Yo sé que el despeño a ti, a mí nos mata, que sin calajarra, ¿qué más te quiero? Yo, 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 ay, te quiero. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Nuestras vidas caminan ansiosas de hallar nuevos rumbos Nuestras almas sedientas de amores sufren sin cesar Porque tú en tu camino has hallado tan solo cenizas Porque yo en mi sendero de abrojos a llevar sedar Y por eso tal vez nos separe el amor que nos une Que a pesar de ser algo tan fuerte nos apartará Si a los dos nos aleja el orgullo como una barrera Tal vez somos los insaciables de la eternidad Música Y por eso tal vez nos separe el amor que nos une Que a pesar de ser algo tan fuerte nos apartará Si a los dos nos aleja el orgullo como una barrera Tal vez somos los insaciables de la eternidad Tal vez somos los insaciables de la eternidad Música La noche es nuestra Todo está en calma Siento en el alma deseos ardientes Ansias de amar Y nos derrama Y nos derrama La luna mira Rayos de plata Que alegres cruzan Mi ventana Música La noche es nuestra La noche es nuestra Todo está en calma Quizás mañana Quizás mañana No me querrás Bésame mucho Mucho sí Mucho sí Mucho Que del mañana Hoy no sabemos Si llegará Música La noche es nuestra La noche es nuestra La noche es nuestra Todo está en calma Quizás mañana Quizás mañana Quizás mañana Quizás mañana Quizás mañana No me querrás Música Bésame mucho Bésame mucho Mucho sí Mucho sí Mucho Mucho Que del mañana Hoy no sabemos Si llegará La noche es nuestra Van seis días Que no vienes Que no me escribes Que no me llamas Van seis días Que me tienes Sin explicarme Lo que te pasa Y al presentir Que te pierdo Con toda mi alma Te llamo Porque sin verte Me muero Y en mi angustia Solo entiendo Que te quiero Y que te extraño Cruel rigor De tu silencio Que hace un infierno En mi vivir Día y noche Me paso Me paso pensando Que todo ha cambiado Día y noche Llorando Llorando Empapando Con llanto Un retrato Y es el tuyo Ahora es de espera Sin esperanza Porque aunque sé Que es en vano Que está esperando Tu carta Tu presencia Tu presencia Tu llamada Si yo sé Que me has mostrado Que mi amor No te hace falta Cruel rigor De un silencio Que hace un infierno En mi vivir En mi vivir Día y noche Me paso Me paso Pensando Que todo ha cambiado Día y noche Llorando Llorando Empapando Con llanto Un retrato Y es el tuyo Donde está escrito De tu mano Para siempre Mi amor Si rompiendo El retrato Pudiera borrarte De mi Corazón Que linda eres Que linda eres Pero que linda eres Te lo digo mil veces Y mil veces más Te he conocido Y mi alma toda Se ha conmovido Tú serás La alegría De mi corazón Porque has tardado Tanto En llegar A mi vida Si tú serás Mi encanto Yo aguardaba El instante Que estuvieras Muy cerca Para adorarte más Que linda eres Que linda eres Pero que linda eres Te lo digo mil veces Y mil veces más Porque has tardado tanto En llegar a mi vida Si tú serás Mi encanto Yo aguardaba El instante Que estuvieras Muy cerca Para adorarte más Que linda eres Que linda eres Que linda eres Que linda eres Pero que linda eres Te lo digo mil veces Y mil veces más Que linda eres Que linda eres En tu belleza Y en la soledad De aquella noche Nuestros cuerpos Se unieron Para amar Hay corazones Que lloran Por amor Almas locas Que ansían Soñar El perfume La esperanza De ser Dichoso De ser Feliz En el embrujo De una noche Tropical Las estrellas Alumbraban Tu belleza Y en la soledad De aquella noche Nuestros cuerpos Se unieron Para amar Hay corazones Que lloran Por amor Almas locas Que ansían Soñar El perfume De unas flores Tan alegres Se confunde En un drama Apasional Noche embrujada Noche tropical Lindas estrellas Que alumbraron Mi amor Todo en la vida Me da La esperanza De ser Dichoso De ser Feliz Todo en la vida Amén 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 Gracias por ver el video.